El director de Prevención Social y Atención a la Ciudadanía, Efraín Aquino Espinosa, señaló que a través de pláticas que han llevado a las escuelas han detectado casos de posibles secuestros virtuales y de jóvenes que han intentado engañar para tener citas a ciegas. De hecho, como parte del programa de Escuela Segura estamos llevando el taller que se llama Navega Seguro, donde se habla sobre todo de los riesgos que existen a través del uso del internet y con un enfoque hacia las redes sociales. Eso se deriva sobre todo de las situaciones de vulnerabilidad que existen actualmente para los usuarios y en este caso los niños. Ya han sucedido algunas situaciones, sobre todo en enfoque hacia lo que es el famoso secuestro virtual, que es enganchar a algún pequeño, amenazarlo y a su vez pedir una suma de cantidad de dinero a sus padres. De aquí se deriva el secuestro virtual. Hemos identificado algunas situaciones que actualmente y también como parte del área de prevención del delito se brinda lo que es la atención psicológica de manera gratuita. Se les da el seguimiento, tenemos un psicólogo en el departamento, pues ese seguimiento lo lleva directamente al área de psicología, pero como tenemos, hemos identificado alrededor de seis o siete casos de, por ejemplo, de secuestro virtual. Han sido dos situaciones, de ahí chicos o chicas que han sido, pues en su caso, tratados de engañar para una cita con desconocidos, que es a lo que le hacemos hincapié también, porque de aquí también se puede defender una infinidad de delitos que se pudieran cometer, sobre todo, por ejemplo, la trata, el secuestro, la misma extorsión, por ejemplo, también lo del abuso sexual. Bueno, una infinidad de situaciones y uno de esos también va pegado lo del famoso pack que comparten los chavos hoy en día, sobre todo a nivel secundario, en el nivel bachillerato, que es compartir los carpetas de pornografía, que esto es un delito también. Comentó que a través de estas charlas han detectado casos de posibles secuestros virtuales y de citas con desconocidos, lo que puede tratarse de delitos más graves. Por lo tanto, canalizan estos asuntos al área de psicología para que se le dé un seguimiento. Hasta el momento, son 35 las escuelas que han visitado con pláticas que han llevado a niños de sexto y quinto año de primaria, pero así como a las secundarias. Y al término de estas pláticas, son los mismos estudiantes que se acercan para informarles de las situaciones que les han ocurrido. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.